Esto es Flow Impact, el Rigo junto a Lizard, nosotros somos los angelicales, ok? Estos son unos recuerdos Me gusta cuando la miro pasar, solo me sonríe y empiezo a recordar Como lentamente empezamos a bailar, nos fuimos a mi cuarto y te hice mía Me gusta cuando la miro pasar, solo me sonríe y empiezo a recordar Como lentamente empezamos a bailar, nos fuimos a mi cuarto y te hice mía Oiga linda dama, quiero tenerla en mi cama, sabe que como yo nadie va a poder amarla Cuando tú quieras, agarra el phone y llama, yo traeré lo necesario pa' apagar las llamas Tú estás caliente, se te ven las flamas, quiero saber tu nombre, dime como te llama Solo somos amigos, no digas que me ama, esta noche juntos no podrás olvidarla Cada que haya mi nombre, vas a recordarlas, cuando besaba tu piel del pelo me agarrabas Cuando me gritabas, anda Rigo no para, lo que me gustó, la forma en que me mirabas Tus ojos y tu linda sonrisa, la luz de la luna y en tu piel la brisa Tu lindo corpecito, lo que a mi me hechiza, como lentamente me quita la camisa Me besas, te beso, así empieza el proceso, a mi habitación tú tienes el acceso Me gusta cuando dicen, anda dame de eso y me pongo a pensar, esto es más que sexo Me gusta cuando la miro pasar, solo me sonríe y empiezo a recordar Como lentamente empezamos a bailar, nos fuimos a mi cuarto y te hice mía Me gusta cuando la miro pasar, solo me sonríe y empiezo a recordar Como lentamente empezamos a bailar, nos fuimos a mi cuarto y te hice mía A mi me gusta cuando la miro pasar, el brillo de tu sonrisa empieza a iluminar Todos los recuerdos y las fantasías, cuando aquella noche yo te hice mía El destello de tus ojos, mi corazón hechiza, empezamos a bailar Por toda la pista lentamente, nos fuimos a mi cuarto Tenlo por seguro que te llevo a lo más alto, nunca olvidarás lo que hicimos esa noche Muchas, muchas horas, aquí no hay reproche, si quieres que te complazca No dudes en llamar, y yo estaré listo y mi amor regalar Me gusta cuando la miro pasar, solo me sonríe y empiezo a recordar Como lentamente empezamos a bailar, nos fuimos a mi cuarto y te hice mía Me gusta cuando la miro pasar, solo me sonríe y empiezo a recordar Como lentamente empezamos a bailar, nos fuimos a mi cuarto y te hice mía Esos momentos que contigo pasé, quiero que sepas, no los olvidaré Nunca los olvidaré y siempre los recordaré, esa noche de amor que pasamos los dos Cuando vueltos en la cama perdimos el temor, sin conocerte te llene de calor Sin conocerte perdimos el control, los dos bien pegaditos brindándonos amor Esto es Flow Impact, los angelicales ok, con DJ Fulano Gracias por ver el video